Ya, hola a todos. Bienvenidos a Introducción a Física Partícula. Este es un ejercicio de tipo prueba para que lo tengan para el futuro. Ya, vamos a partir con el futuro cercano del viernes. Ya, entonces, uno de los problemas de la prueba 2 del 2021 es este que está acá. Especialmente porque Matías me preguntó, quería que lo intentáramos a ver. Que el problema 3 de un scattering puede, escalar puede. Ya, entonces nos dicen, para el proceso QED, escalar QED, tenemos la interacción electrón-positrón, yendo a fí más, fí menos, creo que el otro era electrón, fí menos, bueno, pero esto es aniquilación, está lo mismo. E más, e menos, fí más, fí menos, dibuje el o los diagramas que permiten el proceso, calcule la amplitud de scattering y la sección eficaz de sigma a de coseno teta en el marco del centro momento. Considere que ambas partículas tienen la misma carga eléctrica, Q, recuerde que la religión del modelo es este que está acá. Ya, entonces, en este caso, vamos a agarrar el laranjiano. Vamos a usar el hecho de que podemos copiar y pegar. Ah, no, lo tengo abierto. Lo vamos a copiar y pegar. Ya, entonces, desde este laranjiano que tenemos acá, necesitamos dibujar los diagramas. Entonces, una de las cosas importantes siempre a revisar es el... Es básicamente el... ¿Cuáles son las interacciones que tenemos acá? Entonces, a priori, ya sabemos que este término que está acá es simplemente el cinético del fotón. Este es el término de masa del electrón. Este es la masa del fi. Y aquí, en estos términos que están acá, están las interacciones entre los campos. ¿Ya? Entonces, primero que nada, de inspección directa del laranjiano, no hay términos donde aparezcan los campos fi y los psi al mismo tiempo. No hay un término en el laranjiano donde aparezcan psi, fi, fibarra, o lo que sea. Entonces, en principio, no existen diagramas como... Bueno, tal vez tengo... Espera que esta cosa tiene... Ahí. O sea, diagramas de este estilo... No existirían en este modelo. Donde... Donde este sería como el fibarra, fi... Y el... Ese que sería. No. No hay de ese tipo de diagramas. Los únicos diagramas que hay, las únicas interacciones están dentro entre derivadas coherentes y campos. ¿Ya? Entonces, digamos que... Si yo agarrase el término que es la derivada coherente de fi, conjugado derivada coherente de fi... De aquí van a salir términos que son como... I, q, a mu... De mu, fi conjugado, menos... O sea, con fi. Y... Fi conjugado de mu... Bueno, de... Mu arriba... Fi. Cosas de ese estilo. Donde aparecen solo dos campos y el fotón. Porque ya con el electrón... Y aparte nos están preguntando aniquilación, electrón, positrón, yendo a fi más, fi menos. Y del término del fermión es derivada coherente gamma mu. Fi. Entonces aquí también. Aquí van a aparecer términos que son como... I, q, gamma mu, a mu, fi barra, fi barra. Donde ese gamma mu está mal puesto porque... Estos serían más o menos los laranjenos de interacción. Entonces de cada uno de ellos, nosotros podríamos identificar de que uno se va a hacer un término tipo... Un diagrama de Feynman tipo... Así. Fi conjugado fi. Amu. Y el otro... Electrón, positrón. Ya. Entonces, con esas dos reglas de Feynman, tendríamos que ver cómo construimos un proceso que parte con un electrón y un positrón. Y salen un fi más y un fi menos. Donde, como nos dicen que tienen la misma carga eléctrica... Perdón. ¿Dónde está? No, está en el... Como dicen que tienen la misma carga eléctrica, entonces todos tendrían... Ambos tendrían la... La nomenclatura en decirlo que los menos son las partículas. Los fi menos son las partículas y los fi más son sus antipartículas. Para ponerlo así con el mismo... Con la misma relación. Y entonces habría que ver con los diagramas de Feynman cómo podríamos juntar. Y en este caso, tendríamos uno que sería el trivial. O sea, el directo. Que en este caso sería eso. Un fotón. Y después ese fotón se separa en... Fi menos... Fi más. ¿Tenemos otro? ¿Podríamos juntar un electrón y un fotón? No, porque no existe ese tipo de vértice. ¿Podríamos juntar un electrón, 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 escalar, escalar? Tampoco, porque tampoco existen esos vértices. ¿Podríamos intercambiar el fi menos con el fi más? Tampoco, porque podríamos... Sabemos cuál tiene carga negativa y positiva. Son distintos en sí. Entonces tampoco podemos cruzar las patas externas. Estas no las podemos cruzar. Entonces, en este caso, el único diagrama es este. Solamente existe uno. Y como existe uno, según el ejercicio, tendríamos que la primera parte del ejercicio sería... Dibuje el otro diagrama. Entonces, la primera parte sería... Para el primer término sería dibujar eso. Con electrón, positrón, fi menos, fi más. Y sería la primera parte. Después, calcule la amplitud de scattering. Eso es calcular el M. Y para el M, necesitaríamos ver cómo son las reglas de Feynman. O sea, seguir el proceso. Entonces, como aquí tenemos el diagrama, tendríamos que transcribir ese objeto que está aquí, según las reglas de Feynman. Entonces, partimos de atrás para adelante. Tenemos un campo escalar, un campo escalar y un vértice. Que en principio ese vértice, si se acuerdan, era... Era... Y Q... P1 menos P2. Entonces, en este caso, más que P1, P2. Perdón, este es P3, P4. P3, P4, pero aquí ambos salen. Entonces, sería un más. P3 más P4. Ya, entonces tenemos... Recorremos el diagrama. Partimos de acá atrás. En principio, como tenemos un campo escalar, pata externa, un 1. Porque la regla de Feynman dice que las patas externas de los escalares son un número, un 1. Después vendría el vértice. Que en este caso sería I, Q, P3, mu, más P4, más P4, mu. Después vendría el otro campo escalar, que sería un 1. Y esto sería la primera parte de mi M. Después vendría el propagador del fotón. Que el propagador del fotón sería I veces G, mu, nu. En este caso sería G, mu, nu. Un partido por K cuadrado. Donde K cuadrado es el momentum que se transfiere a través de eso. Que está ahí. Todavía no lo hemos determinado. Lo vamos a terminar después. Y después vendría la última parte, que es el fermión. Y en este caso hay que recorrer la línea fermiónica de atrás para adelante. Partiríamos con un E que entra. Eso sería un B barra. Que sería esto con el 2. P2. Después vendría el vértice. Que si me acuerdo bien era G, mu. O sea, esto que está acá con un Q, perdón. Y después vendría el electrón que entra. Y en este caso sería un U, P1. Y ahí se me acabó la pizarra. Entonces esto en principio sería la amplitud de scattering. O sea, simplificamos los signos menos, los signos más y lo que sea. Y aquí tenemos un I. ¿Ya? Menos I. Entonces básicamente si simplificamos los términos. Tenemos menos I. Acá tenemos un I con otro I. Con otro I tenemos un signo menos global. Menos I. El primer término que es. Tenemos un Q y otro Q. Los vamos sacando todos. Nos queda Q cuadrado. Aquí tenemos un cuadri vector mu. Contraído con un mu, nu. Y aquí tenemos un nu. Entonces podemos sacar ese que está ahí. Y bueno, en realidad estos están abajo. Y básicamente nos queda los mu arriba. Y aquí un mu. O un nu, un nu. Como lo quieran ver. Entonces sería P3. Lo voy a poner así como global. P4. Con un índice mu arriba. El otro uno da lo mismo. Tenemos el G mu nu que ya da lo mismo. Tenemos el K cuadrado. Y después vendría esta parte. Que eso sí que hay que tener cuidado. Que es el B barra. Que es P2. El gamma mu abajo. Por el U. P1. Y eso sería el M. Y con el I lo básicamente. Y ahí tendremos cuánto del M. U cuadrado, K cuadrado, P3 más P4, mu. Y este objeto que está acá. Va, no un vector, una barra. P2, mu, U, P1. Ya. ¿Qué más podemos hacer? Esto es el M. Y aquí ya tendremos la parte. Encontrar el M. Del ejercicio. Calcular la amplitud de escáter. Ahora, para calcular la sección eficaz. Tenemos que hacer el M cuadrado. Que es el M por su. Por el daga. Entonces. Necesitamos conocer el M daga. M daga en ese sentido. Estos son números reales. Entonces esto queda básicamente igual. No se afecta. P4. Mu. Y el único que se afecta. Es este término que hay que dagarlo. Y. Lo voy a volver a escribir aquí. B barra. Le voy a poner un 2 enfrente. Para ahorrar cosas. U. Un 1. Y ese queda dagarlo. Y si se acuerdan dagar. Significa. Complejo un jugado. Pero también. Invertir el orden. Entonces ese término que está aquí. Lo voy a poner en verde. Ese término que está ahí. Se va a transformar. La dagada no deberíamos usar el. Índice no. 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 ¿Por qué? Porque después. Para hacer la. La razón de completar. Para que te quede una parte. Con muy otra. Ah bueno. Sí. 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 Estaba pensando de que. Querías que le cambiara solo a ese. Y ese no. Sí. Sí. En principio. Como están. Sumados sobre índice. Es mejor. Cambiarle. Para que no genere confusión. Para más adelante. Buen punto. Ya. Entonces. Aquí aparece el. El nu. Daga. Y el. Opa. Y el. B. Barra. Daga. Ya. Si se acuerdan. Este que está acá. Como. Fi. Barra. Es siempre un. Gamma cero. Fi. Conjugado. Este tipo. Cuando le saco el daga. Fi. Daga. Significa. Pero perdón. El revés. Ahí. Ahí. Significa. Dagar este que está acá. Entonces me queda un. Fi cero. Fi. Fi. Me queda así. Entonces este término que está acá. Me tira un gamma cero. Un v. Gamma nu. Daga. Y este me queda aquí. Yo le puedo poner. Un gamma cero delante. Y otro gamma cero. Porque eso vale uno. Y esto que está acá. Se transforma en un. U bar. Gamma cero. Gamma nu. Daga. Gamma cero. B. Esto que está acá. Por las propiedades de las matrices gamma. Se transforma en gamma nu. Y me nos queda. De esa forma. Entonces. Aquí tenemos que el m. Daga. Es. Este factor que está acá al frente. Un cuadrado partido por. K cuadrado. P3 más. P4. P4. Nu. Por. U barra. Gamma nu. B. Este es con el 1. Y este es con el 2. Entonces ahora tenemos que juntar ambas. M. 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 Módulo cuadrado. Que es. M por. M. Daga. Nos va a quedar. Todo esto va a quedar. A la cuarta. O sea. Este va a ser. U a la cuarta. K a la cuarta. Estos que están acá. Nos van a aparecer todos veces. Pero. P3 más. P4. Mu. P3 más. P4. Nu. Y los términos que están acá afuera. Que son. En este caso como lo puse. Daga. Primero ponemos el otro. Que era como. B2. Barra. Gama. Mu. U1. Por. U1. Barra. Gama. Nu. B2. Entonces. Para calcular la sección eficaz. Vamos a tener que sumar. Sumar sobre todos los estados posibles. Y sobre todo los. Y en este caso. Los únicos estados posibles. Son los iniciales. Entonces. Digamos que el. El m. Módulo cuadrado. El promediado. Y sumado. Es básicamente. Un cuarto. Por la suma. De los. Spins del 1. Y los. Spins del 2. De esta. De esta expresión que está acá. Entonces. Esta cosa que está acá. B2. Barra. Gama. Mu. U. 1. Eso que está ahí. Bueno. Aquí me. B2. Es una matriz. Esto se puede transformar en una traza. De hecho. Aquí me la. Tal vez hubiera sido más fácil. Primero trazar. Y después sumar sobre los espines. Pero bueno. Digamos que eso es la traza. De. B2. B2. Barra. Kamamu. U. 5. 1. Barra. Va. Entonces. La traza de uno. Y la traza del otro. Los vamos a poder transformar. Porque estas son. B2. Slash. Menos. No. Más. M2. Y esto es. B1. Slash. Menos. M1. Donde básicamente. Si estos son. Masa de electrón. Básicamente. Porque era la. La suma. De. B2. Eso que está ahí. Era. B. Slash. Más. M2. La suma. Sobre el spin 2. Y la suma. Sobre el spin 1. No. Falta un gamma. Es que está dentro. Del p. Slash. Este con un menos. Claro. Donde p. Es que justo. Como se me acaba la página. Digamos que. P. Slash. Es. P. Le voy a poner. P alfa. Gamma alfa. O al revés. P alfa. Gamma alfa. Para que quede. Entonces básicamente. Estos que están acá. Son multiplicaciones. De cuatro. Brasas. O sea. De cuatro matrices gamma. Y de dos. Supongamos que estamos. En el límite ultrarrelativista. O sea. En el sentido de que. En el límite ultrarrelativista. La masa del electrón. Se va a cero. Entonces básicamente. Ese término que está ahí. Va a ser proporcional. Porque. Queda todo este término. Acá afuera. Pero lo vamos a. A ver. Por el momento. Lo vamos a opiar. Entonces va a ser básicamente. Proporcional a un cuarto. De. Del P2. Aparece como. P2. Alfa. De aquí. De este P2. Porque este término. Lo vamos a ignorar. P2. Alfa. Y del otro. P1. Le vamos a poner beta. P1 beta. Entonces nos va a quedar la traza. De. Gama alfa. Gama mu. Y me faltó el gama nu. De hecho. Eso es lo que. Ah ya. Sí. Gama nu. Perdón. Ahí está. Ahí está. V2 por V2. Borro. Solo que me devuelve el P2. Exacto. Ah. Ok. Estos que están aquí. Son eso. Entonces. Gama alfa. Gama mu. Gama beta. Porque estaré con el P1 slash. Y. Gama nu. Y si se acuerdan la traza. Era. Bueno. Era. Eran. Son 3G. Menos. G. G. Menos. G. Vamos. Y ese 4 lo ponemos. Entonces son. El mismo orden. Alfa. Mu. Beta. Nu. Aquí está el primero con. Aquí era. Ahora el primero con el segundo. Alfa. Beta. Mu. Nu. Y ahora el primero con el último. Alfa. Nu. Mu. Beta. Alfa. Nu. Y con un 4 enfrente. Este no es un medio. Es un cuarto. Entonces. Formalmente. Ya con eso. Tienen. Hay que hacer las contracciones. Entonces digamos. Que con los primeros dos términos. Con el alfa y beta. Significa que. El 4 con el. Con el cuarto. Se nos van a ir. Entonces digamos. Sigue siendo esta cosa. Claramente. El día de la prueba. Ustedes lo tienen que hacer ordenado. Entonces. Ese alfa. Con el mu. Se nos va a transformar. En un. P2. Bueno. Aquí están todos abajo. Perdón. Porque. La cama. Estaban todos. Con los índices abajo. Ahí. Para que los mueven todos. Entonces. Ese alfa. Ese se transforma en un. Alfa. Con un mu abajo. Porque con ese se transforma en un. El segundo que tiene un beta nu. Sería. P1 nu. Después vendría el segundo. Que es alfa beta. Que ese no podemos hacer nada. O sea. Así podemos hacer derecho. Eso es la contracción de. P2 con P1. P2 alfa. P1 alfa. Por G. Mu nu. Y el. Y el último que sería más. Alfa nu. Alfa nu. Entonces sería. P2 nu. P1. Mu. Y eso todavía queda contraerlo con los. Con esos que están ahí. Quiero saber cómo se contraer. Eso. Eso es el nodo de existencia. Aquí es donde está. Ah ya ya. Ya entonces. Digamos que el primer término. Le vamos a llamar. P3 más P4. Le vamos a llamar. Por conveniencia. P3 más. P4. Aquí podemos usar. Las variables de Mandel. Adelantándonos un poco. Las variables de Mandel. Porque P3 más P4. Es él. Entonces. Pero no le vamos a llamar a él. Si le vamos a dar. Eh. K. Bueno. Ya le vamos a llamar P3.4. Ya más fácil. Le vamos a llamar P3.4. Entonces todavía tenemos que hacer que. El M. Módulo cuadrado. Es. Q a la cuarta. K a la cuarta. Por. P3.4. Mu. P3.4. Nu. Por todo ese corcho que está acá. P2. Mu. P1. Nu. Menos. P2. Alfa. P1. Alfa. Mu. Perdón. Más. P2. Nu. P1. Mu. Entonces ahí nos quedamos. S con S. Y S con S. Entonces el primer término es. P3.4. Le voy a poner ahora a punto nomás. Más fácil. P3.4. S con S. Y el otro con el otro. P3.4. P1. Después viene menos. S. Con ninguno de esos. Porque esos están. Por si solo están juntitos. Y nos queda la contracción entre esos dos. P3.4. P3.4. Y el último. Es el P2. Nu. Con el P3.4. P3.4. P2. Con el otro que es lo mismo. P3.4. P1. Si se dan cuenta. Este. Con S son iguales. Entonces ahí sí. Tenemos un 2. Entonces básicamente eso. Queda siendo proporcional a. Bueno. Q a la cuarta. Partido por K a la 4. En dos veces. P3.4. P2. P3.4. P1. Menos. P2. P1. P3.4. P3.4. Ahí. Entonces ahora podemos usar las variables de Mandelstam. A irnos al centro de momenta. En el centro de momenta tenemos que P1 más P2 al cuadrado es S. Pero también es P3 más P4 al cuadrado. Entonces ese término que está aquí. El P3, P4 sería S. Esto sería S. S. Eso no. Sí. Esto no. Ni S tampoco. Ya. Pero P1. P2. Es como el término cruzado de este término. Ah, claro. Entonces podría. Claro. Porque aquí tenemos que P1 al cuadrado más P2 al cuadrado más P1 junto P2 junto enfrente. Igual a S. P1 al cuadrado es la masa de la partícula 1. Que en este caso como ultra relativista es cero. Cero. Entonces nos queda que eso que está ahí es S medios. Porque estamos en el límite ultra relativista. Las masas son cero. ¿Vamos a trabajar siempre en ese límite o...? Yo creo que sí por cortitud de ejercicio. Y esto que están acá va a ser similar. Pero estos van a ser variables T y U. Si no me equivoco. Ah, claro. P3, P4 era... P3 más P4. P3 más P4. P3, P2 y un P4, P2. Y por una T y U no. Claro. Y en el P3, P4, P1 igual. P3, P1, P4, P1. Tendría que usar también lo mismo con la variable de Mandelstam. O sea, básicamente acá también tú puedes usar el hecho de... Que como esto es P3, P4. Podría escribirlo así. P3 más P4. P2. Y hacer esto ahí. P3, P2. O sea, porque la variable T era P1 menos P2. P3. Ya, entonces aquí tú tienes 3, P4. Y claro, es como... Porque eso es como S, la raíz de S por... P2. P2 más P1. Dime. Por ejemplo, en los ejercicios de solo fermión. Yo cuando llegué a esta parte, en la parte de cambiar a Mandelstam. Eso de P1 cuadrado más P2 cuadrado más dos veces P1, P2. Uno lo podría escribir como la masa de uno más la masa del otro. P2 más la... Energía al cuadrado menos el producto punto de los vectores momentum. Igual que la variable de Mandelstam. Y despejar... Sí, aquí lo puse así como un punto nomás para no estar... Y despejar ese producto y tener la función de Mandelstam y las masas. Sí. Y luego cuando todas las masas cuadradas en el límite ultra relativista se mueren. Se mueren. Todas. Todas. Y los valores que están sumando se hacen cero. Tipo, por ejemplo, los valores que están masa más masa. Eso se hace cero. Sí. Excepto que sea el término que multiplica todo el factor. O sea, en el límite relativista es básicamente una expansión en Taylor para M. O sea, si yo tengo un término que es como P2 más M cuadrado, eso simplemente es P2. Pero si yo tengo una función multiplicada por M, eso no le puedo decir que es cero. Es M por una función. Porque este es el término principal. No se está comparando con nada. Pero si fuera como MF más PG. Ah, ya. Aquí claramente sería PG. Porque aquí se están sumando. Pero si todo el factor depende de M, no lo puede hacer a cero. Ya, pero aquí este término que está acá, en principio se puede expresar como... como una combinación de los dos términos. Y eso sería... Porque T sería P3 más P1 más P... ¿Verdad que estamos en el límite relativista? Entonces T es 2, P3.P1. U es 2, P3.P2.P4. Y S es 2, P1.P2. Ah, no, perdón. Es P3.P2.P3.P2. Claro, entonces ahí está la cosa. Ese es P3. Claro, este término que está acá... Punto P2. Vamos a ver cómo lo multiplicamos. ¿Es P3.P2.P3.P2. El P3.P2. Sí, es que... Espérate, vamos a escribirlo bien porque aquí es una cosa. Porque el T tiene dos versiones. Tiene el 1, 3. Y el 4, 2. 2, 4. Ya, entonces nosotros tenemos... El primer término es P3.4.P2. Uno de los términos que tenemos acá arriba. Y el otro es punto P1. Y ese que está ahí es... Ah, ya. Ya, ahora sí. Ya, entonces nosotros tenemos P3 más P4.P2. Y eso va a ser P3 por P2. P3 por P2. Aquí no lo tengo, pero es un U. El primero es un U. Y el segundo, P2, P4, es un T. También con un factor 2. Y el otro término, P3 más P4. Punto P1. El primer término es un P1, P3. P1, P3, que es un T. Y el segundo es un P4, P2. Ah, no. P1, P4. P1, P4, que es un T. Partido por 2. Ahí sí, por fin. Ya, entonces estos dos términos que están acá, con el 1 medio, 1 medio, 1 medio, nos tira un factor T más U partido por 2. Entonces básicamente, al cuadrado, perdón, al cuadrado. Entonces básicamente el M cuadrado. El 2 también le va al cuadrado. ¿Cómo? Va al cuadrado. Va al cuadrado, pero se nos va con un 2 de arriba, con el 2 de aquí. Ah, con eso. Ya, entonces eso finalmente es Q a la cuarta, K a la cuarta, que es S cuadrado. Y el primer término es T más U al cuadrado partido por 2, menos S cuadrado partido por 2. S cuadrado, T más U al cuadrado, menos S cuadrado, T cuadrado, T cuadrado más S, no, aquí no tenemos ninguna otra opción. Ahí está. Eso es M. Ya, y para encontrar la sección unificada, falta la regla de oro. La regla de oro, sigma, o de sigma a de omega, era... Voy a adaptar el M al medio. Este es para dos partículas. Era... Bueno, pero ya la teníamos calculada, de hecho... ¿Cuánto era? Vamos a tener que echar... Esa era la clase... 17. ¿O no? No, me fue muy al pasado. Ahora la dice que era como la... 19. Entonces... Aquí está. Tuvo de decay. Ahí está. ¿Estamos en el marco de referencia? Sí. Ya, digamos que las partículas son ultra relativistas, entonces M4 es cero, M3 es cero. Nos queda la raíz cuadrada de S cuadrado. Nos queda la raíz de S arriba. P asterisco es raíz de S. Entonces, bueno, vamos a escribir la... La raíz cuadrada de S. La raíz de S. M2. Partido por pi cuadrado. 64 pi cuadrado S. La prueba no nos acordamos de la fórmula, la podemos reír. No, sí, sí, sí. P asterisco partido por... P1. P1. Ya, entonces... Esto ya lo tenemos determinado. Ching. P era... P asterisco, perdón. Lo teníamos acá antes. Ahí está. Era raíz... Un medio raíz de S. Entonces tenemos... M cuadrado. 64 pi cuadrado S. Raíz de S. Partido por 2. Y P1. Es raíz de S. Partido por 2. Porque los dos tres más. Entonces, ¿se cancela? Directamente esos dos términos se cancelan. Y el de sigma de coseno teta que integrar sobre pi es un factor 2 pi enfrente. Que nos queda módulo de M cuadrado partido por 32 pi partido por S. Y eso es... Con lo M y todas las cosas sería 4 pi... Ese término que está. Y ahí estaría. Y ahí estamos. Claro, no, pero las fórmulas que son... Yo les voy a dar un formulario y todo. Ese día... Especialmente porque la fórmula... La regla de oro... O la regla de Feynman de... Para dónde va el propagador y qué sacó. Son... La idea de que sea una regla de que uno no tenga que andar... O sea, se acuerda cómo opera, pero no tiene que estar de memoria con la... Con el asunto. Es... Eso. No, no, no. Gracias.